Ahí está Voy a escribir los versos más tristes de esta noche De escribir por ejemplo La noche está estrellada Y en la casa de todos los sabores Voy a escribir a las más tristes de esta noche Pensar que no la tienes Y en la casa de todos los sabores Se acuerda su llamada La hora se acompasa Se siente enamorada Recuerda ser vengo Rodando por su cara Son muchos de los días Los cielos se acercaban Algo me va a decir Seguro que es así Y pienso en la casa Claro que sí Estaré para mí Amanda ¿Vale a mi amor? Algo que es una de las más tristes de esta noche Algo que es una de las más tristes de esta noche Se acercaron a mi plan que es una mujer Me va a decir No se acercar a mi plan que es una mujer Y pronto tu mamá nace, nadie los puede ver, y pronto tu vas a suceder 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 Guau, 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 Guau. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!